En estos momentos nos encontramos en Barranquillita, Boliche y la parte de la Plaza del Pescado verificando junto con Policía, Secretaría de Gobierno, Gerencia del Centro que todas las personas que están alrededor están cumpliendo a cabalidad con lo decretado por nuestro señor alcalde. Les pedimos a la ciudadanía que dé cumplimiento a las medidas impuestas por nuestro señor alcalde Jaime Pumarejo porque nos tenemos que cuidar entre todos para que este virus no se siga propagando en nuestra ciudad.